¿Alguien sabe quién es Jackson Pollock? ¿Tenéis alguna idea de qué fue o qué ha sido? Bueno, Jackson Pollock fue un pintor de la década de los 40 que rompió las reglas y inventó una nueva forma de pintar. Que consiste más en la performance cuando pintas que más el cuadro en sí. Entonces, a continuación vamos a ver un vídeo que os va a explicar una breve biografía suya y sus influencias. En el que también falleció su mujer, Leigh Franklin. Hijo de un braguero, Pollock pasó su infancia en Arizona, California, estudiando en Nueva York, en el Park, Estrella Lee, donde desarrolló su carrera. ...en el suelo en medio caballete o la pared con el fin de poder aplicar la pintura en todas las elecciones. Su modo de pintar se puede hacer una ruptura con anterior, de modo que ya no se hará únicamente uso de la mano y la muñeca, sino que pintará con todo su cuerpo. Obras, en 1950, consiste en salpicar con pintura un lienzo de manera espontánea y enérgica, es decir, sin un esquema prefijado, así esto se convierte en un espacio de arte. Los museos donde se empatan sus obras son Museum Contemporary Art, que está en Los Ángeles, Guggenheim, que está en Nueva York, Filadelfia Museum of Art, que está en Filadelfia, MoMA, en Nueva York. Otodis, nació desde septiembre de 1899 en Alemania, fuera de la Mundial. Hizo pintura enfocada a la vera. A Filadelfia no le gustaban sus obras y lo prohibió. Su obra tiene una gran diversidad de estilos, pero principalmente conocido por su representación del presionismo alemán y el realismo. Para ver qué va a repetir con un sentimiento, y tiene que pintar según el sentimiento que esa música produzca. Vale. Vamos a ver. Vale. ¿Cuántos sois? De uno en uno, uno de cada fila, tú para allá y tú para allá, vayas a coger una brocha de aquí, la que más os guste, la vayas llenar de pintura y vayas a ir a los lientos. ¿Por dónde van ahí a los lientos, por favor? ¿Por qué? Por la bolsa de basura. Ah, vayas a ir por la bolsa de basura para no manchar el suelo. Entonces, vayas a coger la brocha y vayas a lanzar la pintura en el liento, como lo que hacía Apolo. Que la brocha grande la vamos a coger dos o tres veces nada más, porque si no se guarrea mucho, así que coge las pequeñas. Y ahora vamos a escuchar, vayas a escuchar, vayas a cerrar ojos y vayas a escuchar una música, a ver qué os transmite para así después empezar a pintar. ¿Estáis escuchando? A ver, por favor, escuchad para acá. Hasta que el compañero no termine de pintar y se vuelva la fila, no puede salir el siguiente, porque si no nos vamos a manchar unos a otros. Cuando uno termine tiene que dejar la brocha aquí. Con cuidado, ¿vale? Sí, claro. Que se pueda coger, no sumergida. Puedes coger la misma o cambiar, pero es muy importante que salgamos de uno en uno y no nos crucemos. Y ahora, ahora vayas a escuchar la música para que os transmita para poder... ¿Vale? Espera, espera. A ver qué te transmite, ¿no? Eso no es eso. Todo el rato. Venga, coja, empiezo. Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Es grande, tío, que esto a mí no me transmite. Lo mancha todo. ¿Dónde están las bolsas de basura? Cuidado. Es verde, porque como... Me molen mucho. No me molen mucho. Venga, al siguiente. Siguiente, venga. A con él, a con él. No hay que mirarla. No hay que mirarla. No hay que mirarla. Venga, al siguiente. Venga, al siguiente. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ha dicho que es la grande y con cuidado, ¿eh? Vale, te va a pintar entero. Cuidado que no así le puedes manchar, ¿eh? Con la grande. Vale, vale, venga, ya no es falta. ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Espérate que terminemos. Pregúntaselo a la propia. ¡Venga, subí! ¡Venga, subí! ¡Venga, subí! Gracias.